El día de hoy, Mundo Mujer, quédate con nosotros, de verdad, te la vas a pasar muy bien porque platicaremos de el carnaval, el más importante creo yo a nivel mundial, el carnaval de Río de Janeiro, sin embargo, existen algunos otros que también tú nos puedes compartir. ¿Tendremos espectáculos? No, bueno, mucho que tijerear el día de hoy, definitivamente hay mucho que platicar. Además, invitados especiales vienen de Laboratorio de Circo, Lavariette estará con nosotros y Estilo de Vida, esto y más en Mundo Mujer. Conduce Mónica Ramírez, bienvenidas. Estilo de Vida Estamos en tu mundo, en tu mundo mujer, gracias por estar con nosotros, quédate de verdad. Qué gusto que estés en la sintonía con el mil cuarenta de amplitud modulada a tu estación, qué gusto recibirte como cada día y bendición para ti donde quiera que estés, que sea un mejor día, que hoy se solucionen cosas importantes en tu vida, uno nunca sabe lo que traiga detrás cargando en el costal, como decimos, y de verdad, bendición para ti que nos escuchas, que sea un gran día. Quiero agradecer al equipo que hace posible este programa, Karen Escamilla en la producción, gracias también a Toño Orejel en lo que son los controles, a Brand Mendoza en lo que es el área del video, en esta voz tu amiga Mónica Ramírez, más adelante se integra el equipo Valeria, que también le agradezco que esté presente en Mundo Mujer, y a ti que nos escuchas, que eres el principal motor que nos invita a estar aquí presentes. En esta voz tu amiga Mónica Ramírez, y bueno, hoy quiero platicar contigo varias cosas interesantes que están aconteciendo. Una es, en la ciudad se está viviendo algo muy, muy interesante en varios puntos, en varias calles, y el otro día me preguntaban, bueno, ¿dónde quedan? ¿dónde están? Si las quieres ver, si quieres opinar de ellas, eso también sería una buena pregunta para ti, y saber cómo se llaman, ¿no? Porque luego vamos pasando por la ciudad, en nuestro auto, y decimos, mira, ¿qué tal esa escultura? Pero ¿qué es? ¿cómo es? ¿quién la hizo? ¿qué hace? ¿qué sucedió, verdad? Hay una que se llama Canoa Ave Fénix, que fue esculpida en bronce, con la técnica de cera perdida por Alejandro Velasco, y se encuentra en el andador 20 de noviembre, y así es como se le llama, Canoa Ave Fénix, y esculpida por, esculpida, perdón, por Alejandro Velasco. Por si ya querías saber cómo se llamaba, así es. En una reunión estábamos platicando de esto y decíamos, ¿pero cómo son? ¿cómo se llaman? He de ahí que lo traigo el día de hoy, esta nota. Otra que está en el centro histórico de nuestra ciudad es Dafne Era, y Analizando el viaje, que vienen siendo como unos dioses, como unas aves dioses, y son esculturas creadas por el escultor Alejandro Velasco, y que fueron aportadas por la Galería Mimí Mendoza, para que los, la gente de nosotros, o sea, podamos disfrutar en el centro histórico de estas esculturas. Algunas fueron prestadas y otras fueron donadas, según información que también se nos da a conocer. Otra se llama Torre, y es espectacular, la verdad, es como una, una torre, pero en diseño modernista, ¿sí? Que elaboró el artista zapopano Gabriel Macotella, y se encuentra en el cruce del Boulevard Puerta de Hierro y Avenida Empresarios, ya la he visto, se ve linda. Y otra que también me gusta bastante es la jirafa, que en este caso tiene que ver con los alegrifes, que han dado a conocer a un, en este caso a Álvaro Cuevas, y es parte de su colección, y también fue prestada, y esta es su colección de papiroflexia, es un artista plástico, de verdad, muy, muy bueno, ojalá que algún día aquí también lo podamos entrevistar, y se llama Huellas de Visión. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestra ciudad? Dicen, si la gente no va a los museos, vamos a sacar las obras de arte, de escultores, artistas reconocidos calicienses, a nuestras calles. Digo, tampoco está mal, porque hay que acercarnos un poquito a lo que es lo artista, a los artistas también de alguna manera, y conocer lo que están haciendo, pero bueno, hay gente que critica, que dice que por qué nos involucramos, no nos involucramos más en apoyar de otra manera a la gente, en otras necesidades, pero como bien dicen, una cosa te lleva a la otra, y también no hay que descuidar estas áreas, que también te involucren lo que es la cultura. Por otro lado, en cuestión de publicidad, la marca H&M, la tengo que nombrar, recientemente dio a conocer una publicidad, donde en su portada da a conocer un niño, morenito, como decimos, de raza negra, y trae una sudadera en color verde, verde navidad, un verde fuerte, y tiene su playera una leyenda que dice, el mono más genial de la selva. Sí, así dice la playera y así sacaron su publicidad. Esta frase ofendió a muchos en las redes sociales, y a causa de esto, varias celebridades, autores de caricaturas, de diseño gráfico y de varias empresas, lo que hicieron fue como una protesta pacífica en distintas partes del mundo, porque esto fue viral, en donde la imagen original que se mostraba a este niño, morenito, como el mono más genial de la selva, se convirtió a el rey de la selva. Y hay quienes lo colocan frente a un león, e incluso hay quienes le ponen su corona. Entonces, se volvió esto viral con ciertas fotografías muy interesantes, muy lindas, donde el niño precisamente está en la selva, pero como un rey, y obviamente pues con el rey león. Fuerte, fuerte que se use publicidad de esta manera, y que ahora todos al momento podemos dar a conocer lo que nos gusta o no nos gusta en lo que sucede a nivel mundial. Es decir, ya no nos esperamos a que salga la nota en algún lugar informativo, en cierta hora de la noche o del día o de la mañana. Ahora lo que sucede es al momento la gente está opinando, la gente está dando a conocer su sentir también. Se me hizo bastante interesante también. Por otro lado, estaba viendo por ahí algunos videos en las redes sociales donde decía que la edad madura del cerebro alcanza su totalidad a los 30 años. Y después, nuestras neuronas se suponía que comienzan a perderse. Pero hay estudios recientes que dicen que no, que no. Si realmente te llevamos una vida como debe de ser activa y con muchos ejercicios, se pueden seguir generando nuevas neuronas. Y a mí esto me agradó bastante porque dices, oye, esto va para todos, para no quedarnos con la creencia de que entonces comenzamos a envejecer y que entonces el Alzheimer bienvenido y que entonces el olvido bienvenido y que de alguna manera podemos ejercitar el cerebro, ¿sí? Que es lo que nos mantiene totalmente activos y vivos y cautos ante cualquier situación y que seamos partícipes de esto. Pero entonces tenemos que trabajar en esto, chicas. Tenemos que trabajar en esto, chicos. Es decir, hay ciertas recomendaciones que da a conocer un doctor Cuevas de español que se me hizo muy interesante, que uno, por ejemplo, es comer menos. O sea, vigilar más bien lo que estamos comiendo, que sea realmente no productos, sino alimentos sanos. El otro se diría, por ejemplo, sí, a cualquier edad no hay pretexto que porque estoy grande ya no. No, hacer ejercicio. Importantísimo. Ya sea caminar, créanme, se mueven todos los músculos. Yo el domingo me fui a caminar como alrededor del parque, le di más de 10 vueltas y sigo adolorida, nomás les digo eso. Y fue caminando porque es una manera de comenzar a activar una vez más el cuerpo. Otro sería deporte, como te lo digo, regular. Y otro, el ejercicio mental, jugar bagamón, ajedrez, juegos de baraja, lo que más te agrade, pero que actives la inteligencia. Otro sería viajar bastante. Te activa el cerebro. De verdad, te tiene en el momento, porque estás viajando y tienes que estar cauteloso de muchas cosas y además disfrutando muchas cosas que quieres recordar, movimientos por otros lados, conociendo lugares diferentes, platicando con nuevas personas. Vivir acompañado. La soledad no es buena, créanme. Vivir acompañado es mucho mejor. Búsquete una buena compañía. Adaptarse a los cambios, a los cambios que vienen físicos y mentales, pero aceptarlos también. Evitar también el estrés crónico. No fumar. Dormir bien. No desvelarse tanto. Bueno, qué barbaridad. Ser agradecido. Esa sería otra. Y evitar, evitar de verdad el apagón emocional de decir, ya no soy importante para nadie. Bien, esas son las pequeñas cosas que suceden ante la vida y hay que dar también agradecimiento a lo que tenemos. Por otro lado, la mejor nota del día de hoy, a mí me impacta, de verdad, esto que es Amazon, que acaba de crear una tienda que no tiene cajeros y no tiene empleados. Imagínate nada más. Llegas y ya con tu dispositivo se carga todo a tu tarjeta. Lo que vas metiendo, sacas el aparador y lo vas metiendo a tu bolso, se va cargando a tu tarjeta de crédito y cuando sales te dice el final. Interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ah, y bueno, ya hay quienes se postulan para tener la segunda tienda que acaba de abrir ayer de Amazon, de manera habitual, que fue en Seattle, en Seattle, perdón, en Estados Unidos. Y que algunos países dicen, la quiero yo también. ¿Cómo ven? Vamos a un corte comercial. Tenemos más en Mundo Mujer. Mundo Mujer. Mundo Mujer.